Tuve el llamado de Leo, me interesó el proyecto que tenía, la predisposición que tuvo el club para conmigo, con mi representante, así que nada, intentamos de tomar la decisión lo más rápido posible, sumarme lo más rápido posible a un club para no perder tiempo. Me gustó la idea, lo he enfrentado muchas veces en Tricordo, he tenido muchos compañeros que han pasado por acá, todos me han hablado muy bien, así que nada, era intentar de sumarme lo más rápido posible. Se está armando un plantel nuevo, venimos trabajando muy bien, pero bueno, hay que ir viendo para qué estamos, ir partido a partido, y mientras que vayan pasando los partidos, veremos cómo está el equipo, cómo se va sintiendo, cómo vamos adaptando la idea del técnico, que es lo más importante, y ojalá nos vaya muy bien. Nosotros venimos a sumarnos al proyecto del club, sabemos que el club viene progresando, y ojalá este sea un paso más adelante, que nos vendría muy bien a todos, a todos los jugadores que nos vamos sumando, al club, a todos. Bueno, a mí me ha tocado estar con Leo en momentos anteriores, en años anteriores, y él siempre intenta también hacer hincapié en eso, en formar un buen grupo, de buena gente, de buenos compañeros, que tiren para adelante, porque creo que es muy importante para el fútbol de hoy, hay momentos que te lo sacan adelante los buenos grupos, y como decía el Pulga, se palpita desde entrada un buen grupo, muy buena onda, buena predisposición, seriedad a la hora de trabajar, que es lo importante.